El periodista Edwin Chura se encuentra con el abogado de Eduardo León para hablar acerca de la sentencia de la justicia paseña, esta que definió sobre Rafael Quispe. Escuchemos. En este momento nos encontramos con el doctor Eduardo León. Doctor, ¿terminó esta audiencia? ¿Cómo toman esta determinación de la justicia? Bueno, mire, el día de hoy nos hemos sorprendido porque a partir de las nueve y media de la mañana se instaló una audiencia absolutamente forzada por parte del tribunal de sentencia primero y en esa circunstancia, luego de haber solicitado que nos extiendan las fotocopias de un expediente sin tener un solo documento de este proceso se ha procedido a dictar una sentencia condenatoria en contra del señor Rafael Quispe solicitando que que él en su condición de diputado no podía haber denunciado el caso del fondo indígena, no podía haber mencionado a la señora Felipa Huanca pese que la Contraloría determinó que ella estaba involucrada dentro de un daño económico de 100 millones de bolivianos y adicionalmente aquello ha señalado que el señor Rafael Quispe no tiene el derecho de poder denunciar a una persona que se encontraba en casera electoral. Esto es una absoluta sentencia de carácter político porque no se ha cumplido con los votos de la ley y lamentablemente este proceso ha sido bajo presión política al extremo que han ingresado abogados, han ingresado dirigentes del masismo, han ingresado todo el mundo. La presión del gobierno, la presión del oficialismo ha sido evidente en este caso. Doctor, ¿en qué queda la candidatura a gobernación de por parte de Rafael Quispe? Está intacta. Pese a que el gobierno, pese a que el movimiento al socialismo han pretendido aprenderlo al señor Rafael Quispe el día de hoy y queremos denunciar a la población, su candidatura sigue intacta. Todavía legalmente, de acuerdo a lo que establece la Constitución, en el artículo 180, tenemos el derecho a recusir. Y vamos a recusir en apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia, y si es necesario ante el Tribunal Supremo de Justicia, y asimismo ante mecanismos nacionales, extraordinarios e internacionales, pero este hecho de abuso no se va a consumar, porque lo que denunció Rafael Quispe es un hecho de corrupción, de zovo que hubo en el fondo indígena, del cual la señora Felipa Huán, que es responsable y culpable, y por eso ahora, pues, se llevan y condenan a un inocente, y se dejan libertad a una bazabaz huanca, que está en este momento caminando, pues, diciendo que es inocente. ¿Pero, doctor, su defendido va a ir a la cárcel, no? No, él está presto. Si va a ir a la cárcel, va a ir, pero va a ir con la verdad. Lo que hoy día hemos visto es la intencionalidad de los abogados del gobierno, de los abogados del movimiento al socialismo, de quererlo aprender en la Plaza Murillo, de quererlo llevar desde las puertas del tribunal donde él se ha presentado, y sabemos bien de que mañana o pasado mañana lo pueden querer llevar, no debieran llevarlo, pero lamentablemente en este caso, lo que prima es la política y no la justicia, y este proceso tiene todo menos que ver con la justicia. Gracias, doctor. La información que se genera a esta hora de la noche desde la oficina del abogado Eduardo León, defensor de Rafael Quispe. Compañeros.